Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo mejor. Bienvenido al programa de cocina de Rachel Ray. Mi nombre es Juan Carlos y hoy será su presentador. ¿Por qué Raquel no está aquí? Sí, ella tiene tos, fiebre, gripe y es posible que ella tenga una cirugía esta noche. Por favor, oren por ella. Raquel, me invito a estar en el programa para que yo pudiera compartir mi receta de la galleta con ustedes. Me han estado robando los corazones de las damas jóvenes de todo el mundo, pero ahora mi secreto será revelado. Para hacer estas galletas que se necesita harina, montequilla, azúcar, sal, té especial y mucho amor. Hanado todo en un bol y mezquillo. Muchos de los asistentes se me han reconocido desde el famoso testimonio, el concierto siniestro, en el que derrote a las fuerzas del mal y salve a la dama. Dama, rompí con Mónica. Es terrible que nos separamos, pero no nos gusta el mismo tipo de comida. Dude que espere una semana antes de llamar al hombre americano, Bill. Es bueno, ahora tenemos que ponerías en el horno. Jóvenes, ustedes deben aprender de esa película baja, Momentos de Estación. Es necesario que tomar el día, pero hacerlo en un idioma que cada mujer sabe. Las galletas y el chocolate. Si desea una mujer sofisticada, tiene que hacerla estos extranjeros Earl Grey Tea galletas. Creo que las galletas estén listas. Y el horno es durante 13 minutos. Mira estas bellezas. Estos son deliciosos. Para todos mis espectadores, por ahí, ahora no estoy haciendo periodismo. Y estoy buscando un trabajo en el crucero. Busca la receta en la red. Pruebe y me diga lo que piensa. Tienen un gran día. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ok. Oh, so these are the cookies that you just baked days ago. These are amazing. But are now putting them on... Wow. Wow. Yeah. Does your conscience enter? I just want you to know that I'm gonna email this to her after you turn in the project. How do you feel about that project right there? Bosh that. We still have more? It's not that art. Are you kidding me? It's not that art. Oh my gosh. There's more dick bashes where he came from. Wow. Wait. I thought this... I thought we just baked this. What? Uh... Was that a lie? Hola, profesores. Sexuality. No te he visto en mucho tiempo. No te he visto en mucho tiempo. Thank you very much. Gracias.